Entre las montañas del distrito de Ayaví, en la región de Huancabelica, se encuentra Culcuncho, un sitio arqueológico que data de cientos de años atrás, este complejo ocupado desde la época Paracas y posteriormente por otras culturas, reflejando así la sofisticación y maestría de sus habitantes, quienes supieron adaptarse a las exigentes condiciones geográficas de la zona. Culcuncho se compone de plataformas, recintos y terraza integrados de manera ingeniosa con el entorno cultural. Cada uno de estos elementos demuestra un avanzado conocimiento en arquitectura e ingeniería, además de una profunda conexión espiritual con la tierra. Este sitio demuestra la importancia de la zona en tiempos prehispánicos y hoy en día continúa siendo un testimonio vivo de una rica herencia cultural. ¿Qué significa el sitio arqueológico para el desarrollo de la comunidad? Sí, para nosotros representa oportunidad de desarrollo a través del turismo. Obviamente, marcado en esta bonita historia de altares que tenemos en nuestro distrito, en nuestro maravilloso Culcuncho, que es un paraje arqueológico muy reconocido y también tenemos a nuestro Chancará, Walas, Huanguaya. Nuestra cultura, nuestra tradición nos representa pues nuestras costumbres en el sentido de valorar siempre nuestros negritos, nuestras mafaitas, nuestros carnavales, nuestro chacu de ricuñas, nuestras herranzas, nuestros sembríos. Eso representa la cultura de nuestro distrito de Ayavín para el desarrollo sostenible de todos los ayavinos y todos los que puedan visitarnos. ¿Cómo se está involucrando la municipalidad en el desarrollo turístico del sitio arqueológico? Sí, en esta oportunidad hemos intervenido, hemos gestionado la intervención de la limpieza y acondicionamiento de este bonito lugar de Culcuncho, que es un paraje arqueológico, el cual ha permitido brindar también el trabajo, una oportunidad laboral a todos los pobladores del distrito de Ayaví y sus anexos. Entonces, estamos viendo por ese camino para poder generar ingresos también, valorando obviamente el lugar arqueológico que tenemos. Y de la misma manera también venimos gestionando la puesta en valor del complejo arqueológico, con la participación del Ministerio de Cultura. Culcuncho es un sitio clave para entender la ocupación prehispánica en esta región. Sus estructuras adaptadas al difícil terreno andino reflejan una sociedad altamente organizada que supo aprovechar los recursos de la zona. Cada piedra y cada muro nos habla de la maestría arquitectónica de estas civilizaciones. Nuestro trabajo aquí no solo es desenterrar el pasado, sino también asegurar que este legado permanezca para las futuras generaciones. Las autoridades han trabajado junto a los arqueólogos para preservar este lugar, ya que este sitio tiene un gran valor histórico. Culcuncho es realmente un lugar fascinante. Permite conocer la historia del pasado prehispánico de la provincia de Guaitará, el distrito de Ayaví, fundamentalmente de la región huancabelica, de un espacio cultural de aproximadamente 2.800 años. La primera ocupación aparentemente corresponde a una aldea Paracas, lo cual es un reporte sorprendente, puesto que siempre se había pensado de que esta cultura se había desarrollado solo en la costa. Encontrar una aldea Paracas a 3.600 metros sobre el nivel del mar, nos abren nuevas luces y empieza a cambiar un poco la historia del país, de la región y fundamentalmente del distrito de Ayaví. Incluso hay ciertos indicadores de que el lugar puede ser incluso más antiguo. Pero lo más conveniente, las evidencias hasta ahora halladas, es seguro afirmar que aquí tenemos una aldea Paracas. También nos comentó sobre cuáles han sido sus hallazgos más significativos hasta el momento. Nosotros, a pesar de no haber hecho excavaciones en el área, hemos logrado, a través de la limpieza del sitio, identificar una serie de evidencias. Una de ellas es la arquitectura, que permite tener una lectura de la ocupación del espacio. Pero también hemos encontrado ciertos hallazgos de líticos, como puntas de obsidiana, algunas hillas en forma de camélidos y de maíz. También muchos fragmentos de cerámica que nos cuentan los momentos de ocupación del espacio. Esto permite, inicialmente, contar una historia breve del lugar, pero que necesariamente es importante, a futuro, poder realizar excavaciones para tener una mejor idea e interpretar las culturas que ocuparon estos territorios. Ahora las palabras de un poblador local respecto a este sitio arqueológico. Ahora ya se ve muy hermoso, el lugar más accesible para que pueda ir. Y, bueno, se le invita a los hermanos a nivel nacional, que puedan venir a visitar a la ruina de Cucuncho, Punta, y el distrito de Ayavino Jesús, que con el trabajo del alcalde, esa ruina se está viendo muy hermosa.